Aplausos Aplausos Bueno, no sé si la pregunta Tiene que ver con mi visión sobre esa posible Adunción del regulador O sobre su Conducta Nosotros Hemos estado centrados En el sector de móvil y yo Debo reconocer y de hecho Resaltaba mis palabras Lo que creo que es el éxito De un modelo regulatorio Donde podemos haber tenido disrepancias Sobre la oportunidad Nos ha preocupado No tanto el criterio utilizado Por el regulador nacional Como la posible, el impacto De la posible descoordinación Entre los diversos reguladores Porque aquí estaríamos hablando De la CMT, pero estábamos hablando También de otros muchos Reguladores, como por ejemplo Sanidad y consumo o Bruselas Y cuando hemos Las pocas veces que en público Hemos dicho algo, hemos alertado De los riesgos de descoordinación El impacto en el negocio Por lo demás Precisamente lo que yo hacía Era alabar un modelo De competencia Que ya se ha mostrado Muy eficaz Bien, juntándonos por tanto El modelo actual de competencia ¿Cree que es posible o conveniente Una mayor apertura aún Del sector de la telefonía móvil A más competidores A más operadoras De cualquier ámbito? Bueno, lo que me resulta Difícil es imaginar ¿Qué quiere decir eso? Porque en este momento Yo creo que está Absolutamente abierto Es decir, hay más de 20 marcas Compitiendo En las últimas dos semanas Se han anunciado Dos o tres nuevos Hay más por venir Y no sé Que le impide a nadie Que quiera competir En este mercado Ponerse a competir Naturalmente Tiene que tener Unos planes de negocio Detrás Que le tienen que salir Entonces Conveniente Más apertura A ver en parte Que la apertura Es absoluta Y bienvenido sea Cualquier competidor Que decida O que decida Participar Bien Otro asistente pregunta Ya centrándonos En la situación actual ¿Qué impacto cree usted Que tendrá En las cuentas de la FON La agresiva Perducción De los operadores Móviles virtuales Contarizas Tarecolómicas ¿Cuáles son sus perspectivas Tanto en cuanto A la empresa Que usted dirige Como al sector De la telefonía móvil A dos años vista Yo antes No sé si me jactaba O qué Pero le decía Que en nuestra carga Genética Está la obsesión Con el cliente Y implícitamente La costumbre De competir Eso es lo único Que hemos hecho Desde nuestro nacimiento Hemos nacido en competencia Y eso es lo que hemos hecho siempre Entonces Nos parece Siempre damos la bienvenida A la competencia Y nos preocupa Bueno Nos ocupa Y trabajamos Si voy a la pregunta Concreta Impacto Que más o menos Es ¿Qué impacto Puede tener Supongo que los resultados El hecho De que haya Operadores virtuales Con ofertas Muy económicas O aparentemente Muy económicas Bueno El efecto de la competencia Depende De cómo Sepa responder Pero lo primero Eso es lo que quería Llamar la atención Es Realmente estamos hablando De ofertas Muy económicas O Yo las llamaría Aparentemente Muy económicas Cojamos Las más agresivas Anunciadas últimamente Hay una compañía Que se anunció Una tarifa De 9 centimos Minuto Tras coste De establecimiento De llamada Y apareció otra Con 8 centimos Minuto Si uno promedio Y compara Con los promedios Que están publicados Y son conocidos Eso te lleva A una Estimando Duración de la llamada Coste de establecimiento Etcétera Te coloca En una banda No voy a ser Muy preciso Pero entre 13 y 15 Centimos Minuto Que es Más o menos Donde estamos nosotros Y un poco por encima Están nuestros Comisiones De gestión O de los datos Publicados Por la CNT